¡Qué triste que Flor esté en su porte vital! ¡En cambio ya lo encuentro poético! ¡Ya sé cómo levantar la moral de Flor! ¡Puede ser un aplauso o un baile de poder floral! ¡Temporada equivocada! ¡Ya que Flor se murió! ¿Quieres ver el juego del pastel? ¡Obi! ¡Oh! ¡Ah! Pues... ¡Todos murieron! ¡Me pregunto qué fue lo que los mató! ¡Suena bien! ¡Ruby, vamos al centro de recuperación de Joylandia para recuperar a nuestros amigos caídos! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Llegamos! ¡Tú gíralo y yo escribo! ¡No, no, Lady Giros! ¡Aquí vamos! ¡Lapis, libro, papas, monedita, tachuela! ¡Mira! ¡Esta última no requirió tanto giro! ¡Me ahorró trabajo! ¿Y a quién tienes que agradecerle? ¡A ti! ¿Escuchaste esa falta de respeto, verdad? ¡Sí! ¡Las listes deben pagar! ¡Dios apagas, centavo! ¡Pompita, bolas de golf, bolas de tenis, fangorripilante! ¡Pompita, bolas de golf, bolas de golf, bolas de golf, bolas de golf! ¡Pompita, bolas de golf, 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 bolas de golf! ¿Qué? ¿Qué escribiste? ¡Ah, fangorripilante! ¡Era mi mejor amiga cuando era niña! ¡Creo que no! ¡La requerimos aquí! Bueno, ok, pero ¿deberíamos recuperar a cara amarilla? ¿Cara amarilla? ¿No estaba eliminado? Sí, pero... ¡Entonces sí! ¿En dónde estoy? Bueno, muy pronto en el DTF. ¡Todos cárguenlo! ¡Vamos muy bien! ¡Esperen! ¿A dónde me llevan? ¡Ay, si se deshacen de mí, díganle adiós a los descuentazos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, Jelly! ¡Deja de anudar! ¿Escuchan algo? No. ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Pero miren quién es! ¡Ay, no! ¡Esto es muy vergonzoso! No te preocupes, cara amarilla. Ser eliminado no tiene que ser vergonzoso. ¡Ah! Amiga, reírse de la gente no es cool. Pero... ¿Qué fue ese sonido? ¡Cálmate, Seriño! ¡Fue solo una alucinación! ¡No! ¡Juro que escuché! ¡O sea, la voz de Laps! ¡Yo juro que tu color de pelo apesta! ¡Ay! ¡Dona, tú eres fuerte! ¡O sea, quítame bola de nieve de encima! ¡Bien! ¡Escuchen todos! ¡Nosotros competimos en B, P y A, N! ¡Y todos ustedes malandros no! ¡Los dos grupos no deben mezclarse! ¿Y por qué no dibujamos una zona para los concursantes de B, P y E, N y otra para los que no concursaron? ¡Eso me gusta! ¡Adiós! ¡Hey, lápiz, libro, Rubín! ¿Ninguno de ustedes me quiere de vuelta? Están ocupadas compitiendo. No podemos distraerlas. ¡Ay, Dios! ¡Entonces nunca vamos a salir! Esperen, ¿por qué no solo... ...por mi colágeno? ¿Pudimos salir del DTF todo este tiempo? ¡Santa Grenetina! ¡Todos esos meses de estar en prisión fueron atroces! ¡Sí! ¡Eso es muy...! ¡Cállate, cara amarilla! ¡Tú no puedes quejarte! Además, ahora tenemos una nueva cara amarilla y es tan linda. ¡¿Cómo pudiste?! Bueno, ahora que somos libres, ¿quieren explorar Ciudad Joyo? ¡Sí! ¡Uh, una fuente, Joyo! ¡Roto Fácil, ven la mesa! ¡Ven, Fueguito! ¡Métete! Eh, sí, no, no lo sé. Le tengo miedo a las fuentes. No te preocupes. Esta fuente no tiene agua. Es aceite Joyo. ¡Hace Joyo, supongo! ¡Entonces sí! ¡¿Aceite? ¡Fueguito, el aceite! ¡Tenías razón! ¡Qué divertido! ¡Uuuh! ¡Una pastelería francesa! ¡Hay una baguette! Mis hermanos dicen que son súper fans de las baguettes. ¿Quieres una galleta? ¡Claro! ¡Ew! ¡Está muy rancia! ¡Ay, perdón! ¡Metí a Roquita en tu boca! Toma tu galleta. ¡Ew! ¡Está todavía más rancia! ¡Esta pastelería ha estado cerrada desde mil trescientos treinta y ocho. ¡Tienes seiscientos años! ¡Otra vez! ¡Uuuh! ¡Un estadio de Joyo y Bol! ¡Ven, Gelito! ¡Juega y hay a Bo conmigo! ¡No, tontito! ¡Tienes que jugar con la escurridiza pelota de Joyo y Bol! ¡Vamos! ¡Pase largo! Depende de ti, monedita. Tienes que dictarla. Venganza que merezco. Tus deseos son órdenes. Sigue todas mis órdenes. Debes llevar mi cuerpo sin vida por la carretera Goiki. Aún si te toma veintisiete días y sesenta y tres noches, encuentra los compactadores de basura. Solo ahí puede abrirse el portal. Cuando sea el momento, recita el mantra sagrado. ¡Manzana! ¡Naranja! ¡Plátano! ¡Estupendo! Has transportado mi alma al mundo inferior. Ahora, cava, amigo. Avanza hasta el centro de la tierra. Y ahí me vas a encontrar. ¡Ay, por mis palillos, amigos! ¡Es hora de cenar! ¡Qué bueno! ¡Me muero de hambre! ¿Cuál es el menú? ¡No puedo ver nada porque botella me estorba! Botella es transparente. ¡Wow! ¡Los borradores, en serio, no tienen cerebro! ¡No! ¡Botella tiene dentro pastito y globito porque no cabemos aquí! ¡Dejen de hablar, verdecitos! ¡Me hacen cosquillas! ¡No podemos usar a clavito para reventar a globo y ver mejor! ¡Le di al clavo! Ahora veamos qué hay para cenar. ¡No recuerdo que pastel fuera tan ancho! ¡No soy ancho! ¡Odio esto! ¡Qué rico! Oigan, ¿no escuchan algo que viene de la galería de cacahuates? ¡No! ¡No! ¡Les juro que escucho algo! ¡No puede ser! ¿Es un planeta invertido? ¡Ese término es anticuado, viajero! ¡El término correcto actualmente es bosque profanado y legítimamente erosionado! ¡Wow! ¡Qué fascinante historia! ¡Parece que el sonido viene de muy lejos! ¿Suena la voz de lápiz? ¡Oh! Sigo pensando que, o sea, hay que encontrarla. ¡No, Cedillo! ¡No era lápiz! ¡Wow! ¡Dora, fuiste tú! ¡Fue el estómago de Dora! ¡Debe tener mucha hambre! ¡Pero puede comer todo ese pan! ¡Es alérgica a toda la comida que no sea isla! ¿En serio? Espera, toda la comida no son islas. ¡Dora es la concursante más rara de todos! ¡Por mis palabras, un giro completo! ¿Cómo vamos a pasar eso? Bueno, renové los zapatos... Renovamos los zapatos antiderrapantes y que de flor para hacer los nuevos zapatos súper pegajosos y que... ¡Bola de golf! ¡Ese era mi proyecto! ¡Pero rentaste mi fábrica para hacerlos, así que tengo parte del crédito! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Son realmente cómodos! ¡Y funcionan bien! ¡Por mi acuñador, esto da miedo! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Sí que puedes! ¡Mírame! ¡Ay, no! ¡Buena atrapada! ¡Lápiz! Ahora que soy miembro de listes, ¿qué beneficio tengo? Espera, espera, espera. ¿Desde cuándo te convertiste en miembro? ¿Desde mi acto de sacrificio del episodio pasado? No me acuerdo de eso, Libro. ¿Tú te acuerdas de eso? Ya estuve en el episodio pasado. ¡Eso, Aguja! No te creo. Avísame cuando hagas un verdadero sacrificio. ¡Yo debería! ¡Por mi colágeno! ¡Esa es la famosa estación de tren Joyos! ¡Tenemos que ir a ver! ¿Por qué dices tanto por mi colágeno, gelatina? ¿Qué significa eso? Es una proteína que conforma los huesos y piel de animales. Yo soy orgullosamente 90% colágeno. ¡No lo olvides! ¡No lo haré! Bien, amigos, la estación está del otro lado del río. ¡Crucemos el puente! Aún le temo a las alturas. ¡Ya no puedo deportar esto! ¿Eh? ¿Dónde estoy? Estás a... ...ras del suelo. ¡Uy, qué alivio! Oye, Roquita, te estás acercando mucho a mí. ¿Te puedes mover un poco para allá? ¡Sí! ¡No! Roquita se va a ahogar. ¡Shh! Si Fequito se da cuenta que seguimos en el puente, va a empezar a gritar. ¡Buen punto! Todo bien, sigan caminando. ¡Ok! Pero, gelatina, también te estás acercando mucho. ¡Ah! ¡Sálvame, hielito! ¡Haz algo! ¡Me ahogo! ¡Rápido! ¡Puedo ayudarte! ¿Tú me entiendes? Eso fue doloroso. Pero enos aquí. Es de aquí de donde los antiguos joileanos salían a trabajar. ¡Guau! Los antiguos medios de transporte joileliano son fascinantes. ¡Ah! No, Fueguito, estás equivocado. Te presento al transporte joileano. ¡Ah! No sé por qué no es tan emocionante como cuando no podía ver. Este tren joilel fue alguna vez la octava maravilla del mundo. Este tren joile fue alguna vez la octava maravilla del mundo. De hecho, puede llevarnos a esta hermosa ciencia que está a 2.763 kilómetros. Y sí, estoy leyendo el tablero de información. Bueno, está bien. Me va a impresionar si de verdad nos puede llevar tan lejos. ¡Entonces subamos! ¿Cómo hacemos que avance? ¿Combustible? ¿Colágeno? ¡Me suena conocido! ¿Qué? Nunca he oído esa palabra en mi vida. O sea, ¿qué? ¿Coljíjano? Qué rara palabra nueva que en mi vida he escuchado, ¿eh? ¡Qué chistosa! ¡Cava, monedita, y me encontrarás! ¡Cava, monedita, y me encontrarás! ¡Cava, monedita, y me encontrarás! Cuando sientas que el calor de manto es insoportable, deja que el calor derrita tu cuerpo en su forma más cruda. ¡Gotea, gotea, gotea! Puede ser mi aleación. Y nada es más fuerte que el poder de una aleación. ¡Tachuela! ¿Por qué te ves así? ¿Y en dónde estamos? ¡Fuera de aquí! No hay tiempo. Los del mundo de arriba no pueden estar aquí. Debemos escapar. ¡De acuerdo! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy orgullosa de ti. Lo hicimos juntos. ¿Qué es lo que pasa allá afuera? ¡No hay cálmate, cerebro de Bagel! ¡No puede ser tan horrible! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Giren, giren, giren! ¡Fiu! ¡Tachuela! ¿Funcionó? ¿Estás ahí? ¿De verdad, hojita mala, causaste un desastre en mi concierto hace un mes? ¡No, no, no! Vas a estar un tiempo fuera para que pienses en lo que hiciste. ¡Mira, Fueguito! ¡Llegamos a juzgar! Bueno, supongo que me impresiona. ¡Supongo! Supones demasiado. ¡Uh! ¡Wow! Pura basura y aquí se parece a mi cuarto. ¡Mira esto! ¡Fueguito, no rompas eso! ¡Es la tecnología más avanzada que se ha inventado! ¡Nos van a atrapar por romper todo! ¡No, si lo reemplazo! ¡Nadie se dará cuenta! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Yo, cerador? ¡Uh! ¡Qué buen juego! ¡Este no es un juego! ¿Entonces por qué tendría tantos botones de colores? ¿Por qué no se mueve? ¡Se te olvidó pagar, amigo! ¡Ah, claro! ¿En dónde la...? ¡Es tecnología, Joel! ¡Métela donde sea! ¡Ok! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Así está mejor, Joel! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¿A qué más le doy? ¿Qué tal esa cosa horrible en el cielo? ¡Ahí voy! ¡Ew! ¡Aaah! ¡Viene un láser! ¡Hay que esquivarlo! ¡Fuera del camino! ¡Yo no sacaré de aquí! ¡Buen trabajo! ¡Por mi resorte! ¡Estoy vivo! ¡Y, Bendy, tienes piernas! ¡Odio las piernas! ¡Y, Puertita, es menos fea! ¡Y, no inventes! ¡Dora, te ves muy distinta! ¡Gracias por llamar a Entrega Super Veloz de Islas! ¿Qué desea ordenar? ¡Uy, yo quiero mi propia isla! ¡Una isla con fábricas maestra extra, por favor! ¡Y una con arcoíris y brillo! ¡Y nueve suavecitas! ¡Están molestando al pobre tipo con sus pedidos rarísimos! ¡En fin, yo quiero mi isla con mucha sangre! ¡Por supuesto! ¿Y qué quieren que tenga su quinta isla? ¡Ah! ¡Hablen si quieren fuego! ¡Y no hablen si quieren agua! ¿Entendido? ¿Puedo agregar algo a la orden? ¡Ay, lo siento! Pero estás, o sea, muy lejos ¿No puedes pasarme el teléfono? ¡Muy tarde! ¡Roquita! ¡Ese láser es peligroso! ¡No vayas a saclar! ¡Pero no se ve muy diferente! ¡Ah! ¡Ah, no! Pues sí, ya vi si es diferente Quizá deberíamos reducir el caos un poco ¡Sí! Recuperemos el gelatina y terminemos el día ¡Ok! Ven, Foguito, ¿por qué te detienes? ¡Ya voy! ¡Ya me cansé de girar! ¡Sí! ¡Ya se fue esa tachuela con Glitch! ¿Podemos bajar ya? No, tu nueva tarea es volar el sepe hasta mi amiga Laps Pero no queremos hacer eso Y no están aquí sus islas O sea, no me gusta escuchar a la gente de ese lado de la línea Ok, pero de hecho aquí están nuestras islas Tampoco quiero escuchar a la gente de este lado de la línea ¡Eso fue divertido! ¡Vámonos a casa! ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién? 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 ¡Vámonos a casa! 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 Gracias.